Hola Uy, no estoy escuchando nada Bien Vamos a Pichile, muy bien Y aquí estamos No sé si escuchará algo, pero estamos en el terminal de... Del Turbús Del Pullman Del Pullman Y ya hicimos la fila Y ya nos vamos a subir para comenzar la aventura Entonces, vamos a ir Vamos a ir a Pichile Y... No sé cómo se llama No tenemos idea a dónde llegar porque hay un terminal Sí, estamos perdidos, pero no importa Iremos a llegar Vamos a llegar en algún momento Pero como se llegue, no vale Y aquí está el bus que nos está esperando Sale a las... Cinco para las dos Sale a las dos cinco ¿Sale a las dos cinco? ¿De verdad? Sí Así que ya nos vamos a subir Me, me, me Hoy te voy a comentar algo ¿Qué? Fabián no compró los pasajes antes Y nos vamos separando Nos vamos a ir haciendo separados Por la culpa de él Pero al lado Separados pero al lado Más encima en pasillo Más encima en pasillo No Ni siquiera eché mi audífono Tú no te vas a irme escuchando música Tú sí, pues Lo aseguraste ¿Pero es? ¿Pero es? A ver No, ni si No, ni si Sí, ven un poquito aquí No Así que nos vemos de ahí Cuando vayamos llegando A ver Qué tal está extraña Porque tenemos que llegar A la cabaña que rentamos No sé Es como un hotel Así que les vamos a mostrar No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Piscina Piscina Allá ¿Dónde está esa cosita como de...? Vamos a ver Se ve todo bonito ¿Qué tal? ¿Qué te perció? La recepción estuvo muy buena Nos mostraron todo el recinto No le grabamos pero en un ratito más bajamos a grabarle Así que nos vamos a nuestro cuarto Hemos llegado a nuestras vacaciones Miren piscina, restaurante, tienda Y acá ¿Qué hay? Aquí es donde hace la fogadita Aquí y... Y aquí está... Chirín Déjame hacerle un insta story La caricia a morir La caricia La caricia La caricia Sólo awalker La caricia La La caricia La caricia acá hola estamos aquí en el segundo piso llegamos cual es? el numero 5 6 y 5 y si le lleve tu no tenia? no esta por sentido donde esta la llave? se me pierde todo queremos saber de la llave capital del sol vamos a proceder a abrir la puerta delante cohen gracias donde esta la luz? asi llegamos 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 por fin por fin después de tanto miren tenemos balcon tenemos balcon en la casa no tenemos balcon llegamos miren ahi van a hacer fuego que maravilla que maravilla que maravilla que maravilla se quea aquí que maravilla que maravilla No se vale, esta no es una cama completa No es una cama completa porque casi me caí ¿Y me pones a tratar de la cama y se separó? No es cama completa No se vale, me han sido de grabando Vamos a caer para el centro Ahí, prendí la pata El colchón no esta juntando Miren Yo pensé que iban a... Miren que les muestro el baño porque... No, se me había olvidado Miren, aquí esta esto Y el bañito Nuestro baño Nuestro baño La duchita Yujuuu Esta bonito rata Me gusto ¿Por qué te ganaste en ese lado si ese es el tuyo? Ese es mi lado ¡Lárgate, lárgate de ahí! Dale de aquí, date vuelta Este es mi lado Y ahora vamos de camino a comer algo porque estamos muertos de hambre Ya está roto Mira, a ver la fogata que vamos a hacer en la noche Miren Aquí vamos a hacer fogatita De unos azahitos De ricolor a eucalipto a florcita Lámparas para la noche, nene Lámparas de noche Vamos a ver qué hay Pero dicen que hacen unas pizzas muy ricas Así que tenemos un hambre Porque ya el viaje nos mató Mira la roca de ruedas Mira el hielo ¿Cuál? El del bus Sí, súper lento Súper lento Nos hicieron como eternas las horas Eran 3 horas de viaje ¿Cuánto nos demoró? ¿Como 3 horas y media o más? Casi 4 horas Sí Casi 4 horas Así que Ahora vamos a comer algo Aquí hay algo rico Para comer Y ahí les muestro Estamos con Fabián Llegamos al restaurante Acá está el menú Y aquí hay una salita de estar Para jugar Estar aquí Miren ahí está la piscina Nos vamos a meter en un ratito más A la piscina Porque dicen que atienden hasta las 12 Así que nos vamos a comer algo rico Mientras tanto Y si no de ahí nos sentamos un ratito aquí A descansar Ajá Jajaja El El po Yo igual No, yo me tiro por esa cuestión No me meta así nomás Toca la agüita Supuestamente está temperada ¿Qué más les puedo contar? Bueno, acá vamos a hacer el pedido Vamos a comer pizza y sándwich Porque como no habíamos comido nada Y... El día... Mañana vamos a ir a la playa en la mañana Y al centro Porque nos faltan algunas cosas Y... ¿Qué más? ¿Qué madera? Ah, y en la tarde Mañana es miércoles Si es que se puede Mañana nos van a hacer... ¿Qué es lo que...? ¡Ah, no! Después de la playa Vamos a venir y nos van a hacer una tina caliente Y... Si se puede... Masajes Masajes antes de las tinas Sería maravilloso Lo que pasa es que aquí vamos a estar como tres días Como tres días y medio puede ser Porque hoy día lo perdimos todo Porque al lindo de Fabián se le ocurrió venirse tarde Y llegamos aquí a las 7 Nos perdimos todo el día Pero bueno, hay que disfrutar los días que nos quedan Chiquello Allá está Fabián Voy por allá Y... 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 Yo... Y... 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 Pudente sombra... ¿Cómo son cosas para comer como pescadito? ¿Como pescado? Mañana. ¿Mañana en el centro? No sé, no sé, en la playa. Sí. ¿Cuál pegatiza pegatito? Margarita. ¿Y qué trae? ¿Normal? Tomate, brégano, queso. ¿Memesh? ¿Pistita para el bajón? ¡Mamá! ¿Rico? ¡Mamá! ¿Me entiendes? Permiso ¿Cómo está la comida? ¿Todo bien? ¿Qué olía? ¿Qué olía? Permiso ¿Qué? 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 un buen trípode que no se cae pero no se te ven los ojos este es un buen trípode te ve muy guapo oye porque está moja que no güey que te moja para el lado mira como se llama el puente holandés el puente holandés para mañana que dirección tiene Beto bueno entonces para que esté viendo esta si no siquiera sabe donde queda no se hace la calle pero no se si queda pero eso tenés que fijarte burrata y nos toca el postre que le voy a sacar la hojita ya sacas el albano fuera está exquisito porque esto está calentito miren si tiene chocolate 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 helado en crema que despeza Fabián le sacaste lo verde y no te comiste la crema y mira las luces que bonita debería haber un poquito más de luz para que se viera aquí no se sabe ¿dónde debe estar? ¿túgeta? no 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 que despezo Y aquí estamos Hay un poquito de luz Aquí estamos en la fogata Después de almorzar Exquisito Aquí en el mismo restaurante Estamos quedándonos Del mismo hotel Estamos aquí Aquí estamos los dos Hola guapo ¿Estás descansando? ¿Sientes bien? No sé si se verá algo Pero este es el camino a la casa Miren, no se ve nada Ah, pero con esta me voy a tomar foto Allá Familia y no creo que se vea mucho Pero Vamos a ver si la otra Sí Vamos a ver si la otra Fogatita está encendida No me ve nada No me ve nada No me ve nada No me ve nada No me ve nada